Mercadista, ¿cómo estás? Seguimos con la temática del sitio web y la importancia que tiene este para tu presencia digital y para conseguir nuevos clientes, ¿no es cierto? En cuanto a los tipos de sitio web, existen diferentes opciones, pero dos de las opciones que podemos catalogar para términos del supermercadismo y para la utilidad del supermercado es un sitio web como presencia de marca como branding personal, como desarrollo de tu imagen personal de la empresa y un sitio web para ventas digitales, el carrito de compras digitales que ves habitualmente en los sitios web. En cuanto al modelo de negocio o el modelo de sitio web para presencia de marca únicamente, es mucho más sencillo porque simplemente vamos a crear ese sitio con el objetivo de transmitir una imagen para el cliente, de transmitir la presencia de la empresa y el reconocimiento de marca y el reconocimiento visual de parte del cliente. Entonces, en esos sitios webs, la única información que le agregamos siempre es la dirección, el teléfono, dónde está ubicado, con referencias, con fotos, con imágenes, con alguna captura de Google Maps para que puedas mostrarle a tu cliente para llegar más fácil. Vas a poner imágenes de tu local, vas a poner la descripción de la empresa, los horarios de funcionamiento, podés cargar las ofertas que tienes vigentes en tal o cual día. Si tienes la recomendación que hacemos siempre de tener días de ofertas específicos, vas a poder poner imágenes con los días de las ofertas específicos, por ejemplo, un encabezado que diga día de la carne de lunes a martes, día de la fruta y verduras miércoles y jueves, día de la bebida o de la carne el fin de semana. Entonces, vas a poder cargar esa información para que simplemente se transmita una imagen y tengas una presencia digital para tu cliente. Siempre intenta usar imágenes de buena calidad, intenta transmitir un texto que tenga coherencia, que tenga cohesión, que sea con una buena sintaxis, que no tenga falta de ortografía. Eso le va a transmitir profesionalismo y le va a transmitir seriedad de tu empresa para tu cliente, ¿de acuerdo? Ahora, el otro camino que es la opción de los sitios web como página de venta, como carrito de venta, es una opción que no la vamos a desarrollar aquí porque es bastante más compleja, bastante más avanzada, que tiene que ser vista indiscutiblemente con un desarrollador, con un diseñador web, con una persona que te cargue esa información y sin lugar a dudas vas a tener que invertir probablemente entre 2 y 5 mil dólares para poder lograrlo, ¿de acuerdo? Es un sitio web costoso, pero no es recomendado, ¿bien? No es algo que debamos de enfocar energías ahora porque si estás sumergiéndote en lo que es tu estrategia comercial, tu estrategia de marketing, recién estás aprendiendo las bases de las acciones que puedes llevar a cabo para poder impulsar tus ventas, sin lugar a dudas tienes muchas cosas para hacer antes de llegar a ese sitio web con venta digital y no es que no vayas a vender digitalmente, sino que tienes ventas digitales con otros canales que te vamos a enseñar aquí y que son mucho más sencillas, mucho más prácticas y económicas y tienen la misma eficiencia que un carrito de compra pudiera tener. Así que es fundamental tener esos criterios claros y el momento de la creación de este sitio web es desde que estás en pañales, desde que existes, ¿bien? Si te estás preguntando, ¿será que es para mí esto? ¿Será que es el momento de desarrollar un sitio web para mi empresa? ¿Será que mi minimercado no será muy pequeño aún? No, no. Tienes que tener presencia digital porque eso va a incrementar tu exposición a nuevos clientes y Vexpost va a aumentar tu posibilidad de adquirir nuevos clientes y mayores ventas, claramente. Entonces, la pregunta del cuándo es desde ayer. Bien, si no lo tienes todavía, dedícate unos minutos a crearlo porque realmente toma apenas unos minutos tener esa imagen, esa presencia por un sitio web que puede ser gratuito sin ningún inconveniente. En cuanto a los objetivos, habíamos hablado sobre el tipo de sitio web que está enfocado meramente en lo que es la comunicación de la presencia de marca de la empresa para decir, bueno, yo existo, yo estoy aquí, tengo estas opciones para ti y el otro objetivo podría ser yo existo, yo estoy aquí, tengo una robustez mayor, tengo un sitio web mejor diseñado, tengo todos los productos de mi empresa cargados en mi sitio web para venta. Esto implicaría que tu sitio web tiene que estar vinculado con tu software de venta porque tú no puedes estar publicitando, mostrando en un sitio web un producto que de repente no lo tienes en stock. Entonces ya tienes que tener un control de inventario muy estricto, tienes que tener el inventario bien cargado en tu sistema de local para que eso se vincule con tu sitio web y puedas vender mercaderías que efectivamente tienes porque cuando se te agota un producto en el sitio web automáticamente deja de mostrarse. Entonces tu cliente ya no tiene cómo comprarlo, ¿de acuerdo? Entonces la versión del sitio web con carrito de venta es bastante más avanzada, es bastante más compleja y por tanto la vamos a dejar fuera de este entrenamiento. Si lo quieres hacer, lo puedes hacer pero vas a necesitar contratar un desarrollador web y un webmaster, lo conocen habitualmente, y un diseñador gráfico, ¿de acuerdo? Para la creación del sitio web gratuito, que es la versión más práctica, más sencilla de hacer en caso que no tengas todavía una presencia digital con sitio web, tienes diferentes, tienes miles de herramientas para la creación de sitios web gratuitos en internet, miles de herramientas, miles, y no es un número al azar, miles, muchas plataformas, empresas, sitios que te permiten la creación de tu sitio web de forma gratuita. Alguno de los más conocidos, por ejemplo, WordPress la lleva, es la principal a nivel mundial, WordPress la virtud que tienes que te permite la creación del sitio web gratuito y luego avanzar en caso de desearlo. Tienes también Wix, es otra plataforma muy conocida para la creación de sitios web, tienes Google Styles, es otra versión de Google también que te permite la creación de sitios web gratuito, pero sin lugar a dudas, WordPress es la herramienta por destaque número uno. WordPress.com es la mejor versión, tienes otras opciones de WordPress, pero la WordPress.com es la mejor versión para que puedas probar y te va a dar diferentes opciones de planes. Tienes la opción gratuita y luego tienen, porque su forma de generar dinero de esa empresa es a través del sitio web pagos, que te cobran para poder tenerlo en línea, para poder tener diferentes herramientas de gestión de ese sitio, pero perfectamente lo puedes hacer de manera gratuita. incluso más con WordPress puedes agregar plugins que son herramientas de trabajo dentro del sitio web, que tú puedes editar tu página web y puedes crear tu propio carrito de venta, puedes vender productos, pero te vas a dar cuenta que la gestión de eso es una gestión que necesita mucho tiempo de dedicación, te toma mucho tiempo de dedicación y además, como te decía, tienes que tener un control de inventario de tu local muy aceitado, muy bien hecho, muy riguroso para que cuando tengas los productos en el sitio no estés vendiendo un producto que de repente no tienes en stock, no tienes existencia. Entonces, WordPress es una herramienta fundamental para que puedas crear tu sitio web, para que puedas estructurar esta presencia inicial luego de entrar a WordPress.com te va a pedir algunos datos personales, vas a ponerle un nombre a tu sitio web, intenta que sea un nombre parecido a la marca de tu local, de tu supermercado y luego de eso vas a tener que cargar, vas a tener que definir el costo de este nombre. El nombre del sitio web se denomina dominio. El dominio es como la dirección de tu sitio web y esa dirección tal como ocurre en el mundo físico tienes que adquirirla. Esa dirección no es gratuita, la vas a tener que pagar a diferentes empresas que venden estas direcciones, hay diferentes plataformas que venden estas direcciones webs que son los dominios es el por ejemplo www.supermercadopepito.com ese es un dominio es la dirección a donde llegan tus clientes y eso tienes que comprarlo ese dominio pero es barato generalmente vas a gastar 10 dólares por año es muy poquita plata lo que se gasta en un dominio hay diferentes opciones de dominios pero hay dominios que son gratuitos bien incluso dentro de WordPress vas a poder elegir un dominio gratuito ahora un dominio gratuito no es un dominio exclusivo eso es una característica que tienes que saber ya no va a ser vamos a suponer que tu supermercado se llama supermercado pepito ya no va a ser www.supermercadopepito.com bien va a ser www.supermercadopepito barra WordPress o www.supermercadopepito.com va a ser un dominio que va a ser tú lo que vas a tener en ese caso va a ser un subdominio va a ser un dominio dentro de WordPress entonces no te da esa libertad y esa esa imagen de profesionalismo tan potente ¿no es cierto? porque estás dentro de otro sitio pero de todas maneras antes de no hacer nada es preferible mil veces hacer esa versión luego que haces esa adquisición del dominio tu sitio web ya va a aparecer como pronto ya está pronto entonces recuerda puedes adquirir el dominio gratuito o puedes pagar por uno que en torno a los 10 dólares por año te va a costar estamos hablando ahí de un dólar por mes es poca plata entonces va a quedar prácticamente listo tu sitio web para poder editarlo y dentro de esa herramienta de WordPress lo vas a poder editar poner imágenes poner videos poner textos poner toda la información que tú quieras transmitir de tu empresa para tus clientes así que no es complejo WordPress es muy intuitivo es muy sencillo muy fácil muy práctico de usar y la invitación es que realmente hagas ese proceso porque vale la pena vale la pena la adquisición de clientes en piloto automático esto es lo que representa un sitio web la adquisición de clientes de una manera autónoma de una manera que tú no tienes que estar mostrando sino que ya vas a existir en un ambiente monstruoso como el internet ¿de acuerdo? así que espero que haya sido de utilidad la información hasta luego ¡Gracias!